Mi último guerrero, hoy te demostré aquí en Arena México la primera función del 2019 que puedo contigo a pesar de que eres un gran rudo, a pesar que como tú dices que eres de otro nivel tu nivel ahora está acá, porque hoy te sentiste acorralado que tuviste que meterme un favor a mí no me gusta ganar así, ahora te voy a seguir fastidiando y buscando hasta que me aceptes un duelo de mi máscara contra tu cabellera, hasta que el rey de plata y lloro siempre va por lo grande y tú eres algo muy grande